Bueno, pues así empezamos el día, entrando en Playa Mamitas. Hoy es día... Aquí tenemos a nuestro amigo. Hoy es día 7 de abril. Buenos días, saludos. Las 11.45 de la mañana. Ya veis que hay ambiente de playa. Ya tempranito. Nos vamos a dar un chapuzón. Quería enseñaros el mar lo primero. Llegó algo de sargazo, poquita cosa. Llegó algo. Voy a dejar mis cosas aquí. Os voy a enseñar la playa. Y quiero hablaros de que voy a grabar en breve. A las 2 voy a grabar un departamento que está en venta. Está en una ubicación excelente. Es un departamento amplio. Es un departamento con una recámara tipo estudio. No es estudio, sino de una recámara. Está en zona turística de aquí de playa, a 300 metros del mar. Está en uno de esos edificios que hemos grabado muchas veces. Se llama Desor. Y ahí me han preguntado muchas veces si quedaba alguno a la venta. Pues por suerte tenemos uno. Y de un buen metraje. Porque ahí en los departamentos la mayoría se hicieron pequeños. Y este es bastante grande. Tiene 61 metros cuadrados. Imagínate. Una amplia sala comedor también. En una de las mejores zonas de aquí de playa. ¿Por qué digo que en una de las mejores playas? Bueno, pues veis esas palmeras ahí al final, donde está Pelícanos. Pues justo esa es la playa más cercana que tiene el departamento. Está justo a 300 metros del mar. Bajando también por aquí. Puedes ir a 38 muy cerca o puedes ir a Cocovitz. La playa Cocovitz está justo detrás. Esas son las playas más cercanas. Bueno, viendo el mar ya lo veis. Está increíble. Para ser el mes de abril. Increíble, ¿no? Lo que sigue. Bonito. Aquí Adriana que se va a dar el bañito. Y yo voy a dejar con el departamento. Con un vuelo de dron del Chabalote. Todavía no hemos hecho nada. Pero yo espero que sea así. El vuelo de dron del Chabalote. Vistas al mar desde el RUF. Unas habilidades excelentes. Y el departamento tal como se va a enseñar. Se entrega. Así que os dejo con el departamento. Donde son un departamento amplio. Con buenas habilidades. Y seguimos aquí en la playa. Porque nos vamos a dar el baño del domingo. El día de hoy. Que ayer estuvimos. Ayer estuvimos en un hotel. Disfrutando un dive pass. Veo allí las excavadoras. Están recogiendo el sargazo. Han hecho montones. Y se lo están llevando. Qué bueno que hagan eso. Porque así tenemos las playas siempre bien. Qué bueno. Venga. Os dejo con el departamento de Sors. Y seguimos grabando. Os dejo la intro también. Estamos en la 38. Os voy a indicar cómo vamos a llegar. A ese departamento que está en venta. La buena ubicación que tiene. Y claro es que estamos en la 38. Aquí abajo tenemos la playa de la 38. Con la mejor avenida de Playa del Carmen. Lo vamos a meter a la izquierda. Y unos 300 metros a la izquierda. Vamos a tener un poquito más. Vamos a tener el desarrollo. Podréis bajar por esta playa. Podréis bajar por la 40. Que es la siguiente calle. Y también podéis bajar por la otra. Que es la CTM. Que sería Playa Pelícaro. Lo que tenemos al lado. O Playa del Riff. Que está un poquito más escondida. Y es de la misma empresa que este. Que tenemos aquí. Coscovis 1. Coscovis 2. Y Coscovis 3. La misma empresa la que construyó. Esto es la 40. Es más lo tenemos ahí delante. Y el desarrollo que vamos a grabar. Donde tenemos ese departamento de entrega inmediata. Es ahí. En esa esquina. Creo que ya tiene construido 6 años. Y está precioso. Me encantó. Tiene un... Bueno. Tiene el lobby de dos alturas. Muy bonito. Y está muy bien trabajado. Vamos a parar aquí el carro. Y vamos a grabarlo. Aquí queda con Alan. A ver si lo vemos. Este sería el lobby. Fijaros que es el lobby más bonito. Vamos a ver la ubicación. Bueno Alan. Nos hemos puesto el micro. Nos hemos saludado ya. Para que lo sepan. Estamos aquí en la CTM. Esta es la avenida CTM. Estamos a 300 metros del mar. Que está justo ahí al lado. Y desde la primera planta de este edificio. Que es el que tenemos en venta. Ese de ahí. Que tiene doble terraza. Como estáis viendo. Desde ahí se ve el mar ya. Increíble. ¿A que sí? Sí. Qué bien hecho está este edificio. De hecho yo estuve ahí el otro día. Y pude ver... No es tanto lo que se ve del mar. Porque también por la distancia. Y también por la ubicación. Pero si se acaso a ver el mar desde ahí. No, pero no solamente eso. Tenemos el RUB. Que ese sí que tiene excelentes vistas. Increíbles. Claro. Luego este edificio está tan bien hecho. Que hasta los aparcamientos son de dos o tres niveles. ¿No? Son dos niveles. De hecho ya muchas personas de tu... Muchos seguidores de tu canal lo conocen. Porque ya lo hemos grabado infinidad de veces. Este lugar ya no tiene unidades disponibles por parte del desarrollador. Ahorita lo que sería sería una reventa. Pero es un departamento de una recámara. Y es enorme. Bastante enorme. Lo vamos a decir ahora a los metros cuadrados. Ese mismo desarrollador que está haciendo CitaWeb. Que está haciendo CoCoVis1, CoCoVis2, CoCoVis3, CoCoVis4. Y 27 desarrollos que tiene en marcha. Este es uno de ellos que entregaron. Pero este desarrollo. Como ya lleva seis años en marcha. Ya lleva seis años rentándose. Si tú lo compras ahora. Tan bien como lo vas a comprar. Ya tienes el nivel de renta que puedes realizar. Claro. Porque ya está ubicado en el pool de rentas. Eso es muy bueno. Es renta libre. Ubicado en el pool de rentas. Y ubicado en una ubicación estratégica. Muy tranquila esta zona. Fíjate. Si vamos para el mar. Tenemos playa Pelícanos ahí. Y a la izquierda. Tenemos la entrada para playa Rip. La CoCoVis. De hecho. Justo aquí donde estoy parado. Es la división entre. Bueno. No aquí. Pero hacia allá arriba. Está la quinta avenida. Esa es la quinta avenida. Y de aquí para acá. Es la nueva quinta avenida. Exactamente. Si vamos como 60 metros más para adelante. Ya tenemos la quinta avenida. Es una ubicación excelente. Por aquí cerca también hay restaurantes. Y podéis tener todo lo necesario. Vamos para allá. Aparte de lo que hemos hablado. Que tiene un buen aparcamiento. Tiene un lobby extraordinario. De doble altura. Que lo vamos a ver ahora. Lo vamos a conocer. Sí. El aparcamiento. Tiene gimnasio, spa. Sitio de asador. Camastros. Bueno. Lo más importante. La piscina con vistas al mar. Excelente. Elevadores. Tiene un spa. Área de spa. Eso lo vamos a ir conociendo. Y el chaval que ha venido con el dron. Nos va a hacer un vuelo de la zona. Para que veáis la buena ubicación que tiene. Fíjate que tengo unos amigos. Que es una pareja. Que cuando vienen acá de visita. Siempre me piden quedarse. Les consigo el hospedaje. Y siempre me piden quedarse en esta zona. La vez pasada se quedaron aquí. Pero a esta vez no hubo disponibilidad. Y les tuve que conseguir por allá en otro lado. Pero les encanta esta zona. Voy a parar un momentito. ¿Vale? Pues esta es la entrada. Como veis doble altura. Es impresionante. Lo hicieron muy bonito. Aquí es donde tenéis el lobby. Para que os atiendan. Lo que pasa es que aquí la planta baja. Por ejemplo. No se considera una planta donde hay departamentos. La primera planta sería esta. Y el departamento. Que sea el 106. Hay que decir ya el número. Sí. Está en el segundo nivel. Es en el segundo nivel. Bueno. Por el número. Por empezar con el 1. Pensaríamos que es el primer piso. Pero este edificio. Como tiene una subida. Créanlo o no. En Playa del Carmen. Hay una subida. Porque hay una pequeña bajada hacia el mar. Y eso es lo que hay que liberar. Entonces. Esto básicamente es la planta baja. Es el sótano. Es parte de los sótanos. Y esa es la planta baja. Y luego bajando por los ascensores. Que tenemos dos ascensores. Tendríamos los aparcamientos. Dos plantas de aparcamiento. Sí. Ahora nos vamos a subir a esta planta baja de ahí arriba. Para que vean lo bonito que lo hicieron por dentro también. Aunque el departamento es vista exterior. Vista a la calle. Es vista exterior. Y aunque no lo crean hay un jardín. Un jardín con espejos de agua. Venga. Vamos a conocerlo. Vamos. Antes de llegar al estacionamiento. Una por el lobby. Hemos entrado por esta puerta. Y otra por el ascensor. Esta es una de las plantas de aparcamiento. Que es una buena planta. Muy buena. Esto es para bajar a la parte de abajo. Esta es la parte de aquí. Y luego la otra planta que la tenemos ahí abajo. ¿Vale? Vamos a subir a ese primer nivel. Sí. Vamos a subir por aquí por la escalera. Porque ese es el primer nivel. Y luego en el segundo nivel es donde tenemos el departamento. Porque como veis el primer nivel está el 0,8. Y en el segundo nivel está el 1,06. Que es el que vamos a ir. Este sería un nivel que te puede enseñar cómo es por dentro. Lo que es el desarrollo. Ahí está Diana. Álex. Esta es la parte del lobby. Álex. ¿Cómo estás? Bien. Este es el ojo de agua que tenemos aquí en medio. Para los que tienen la vista al interior. No la que tienen al exterior. El departamento que hemos puesto en venta. Tiene vistas al exterior. Y tiene una gran medida. Porque estos departamentos que veis aquí. Suelen ser de 27, 28 metros cuadrados. La mayoría. Sí. Y son estudios. Y son estudios. Y el que vamos a grabar ahorita es un departamento de una recámara. Si no estoy equivoco, 61 metros cuadrados. 62 prácticamente. Porque son 61,72 centímetros. Sí. Es una gran medida. Lo vamos a comprobar. Vamos a verlo. Venga. Vamos para allá. Ya lo veis. Departamento 106. Aquí las llaves para su renta. Que las rentas son formidables en esta zona. Una amplia sala de comedor. Con una terraza que la vamos a ver luego. Así como lo estáis viendo, se entrega con su ventilador. Área de sonido. Que con el bruto lo puedes poner. Televisión, muebles, todo lo que estáis viendo. Así como lo veis, se entrega. Está precioso el departamento. Esa es la cocina. Toca más muebles. Y tiene una forma de levantarse. Ahora toca en la parte de esta y se baja. Está precioso. No solamente eso, Alan. Cuéntame el tema de lo que estamos viendo en la cocina. Sí, de lo que acaba de hacer el chaval. Esto no se ve en los nuevos desarrollos. No. Se supone que debe haber mucha más tecnología. Pero yo no sé por qué dejó de ponerse esto en los nuevos desarrollos. Pero esto de aquí solamente lo tienen los desarrollos como de este tipo. Y también vienen con horno de microondas y este horno convencional. Sí, es un horno convencional que nosotros no está. No lo tienen. Y también tenemos el horno de microondas. Lo que sí tienen es la parrilla eléctrica. Eso sí es común. También lo que no es común es que sea de una recámara de este tamaño. Normalmente en estos edificios son estudios. Y los estudios se pueden convertir en dos recámaras comprando dos unidades juntas. Pero ese tipo de tipología no es muy común. Os quiero comentar algo porque resulta que por ahí os podéis encontrar a la venta departamento de una recámara, quizás en este mismo desarrollo. Acordaros, los metros cuadrados que se están entregando. Son 62 metros prácticamente de metros cuadrados. Que muchas veces la publicidad engaña. Aquí le estamos enseñando todo. Hasta lo que estamos entregando, el suelo de mármol, paredes bien pintadas. Está muy bien, muy bien cuidado. Tiene cinco años el edificio. Yo pensaba que tenía ya seis. No, cinco años. Aquí a la entrada de la puerta tenemos esta área que es un área de lavado bastante amplia. Lo que pasa es que la señora que lo tiene, lo que ha hecho es guardarlo como bodega. Entonces ahora mismo lo tiene como bodega. Pero esta está preparada para que tú le puedas lavadora y secadora. Sí, lavadora y secadora y también puedes guardar. Normalmente este tipo de unidades nada más tienen una puerta y cabe la lavadora y secadora. Y ya no tiene espacio para nada más. Y este tiene dos puertas, o sea que el espacio es muy amplio. Te permite guardar tus maletas. Cuando vienes de viaje guardas las maletas acá. Tienes como para colgar ahí algo en un clóset. Fíjate que tenemos aquí un área acondicionado, la recámara tenemos otro, el ventilador que tenemos ahí y los acabados que estáis viendo son excepcionales. Hay que aclarar que el advenia de este departamento ha dicho que el sol nunca va a dar en ese departamento. Bueno, por la mañana a primera hora da el sol ahí, pero ¿eso qué significa? Que ella dice, mira, yo dejo abiertos los ventanales, le pongo para los mosquitos que no entren y este departamento no necesitas ni el área acondicionado. Ni el área acondicionada dice que necesitas. ¿Por qué? Porque a partir de cierta hora de la mañana, no sé si a las nueve de la mañana, aquí ya no da el sol. Y eso es buenísimo para la frescura. Fijaros qué terraza tenemos aquí. Desde aquí ves el mar, lo estás viendo allí. Y me dice que ella pasa gusto de sentarse aquí por las tardes, aunque siempre decimos tú y yo lo mismo, que cuando tenemos unas habilidades como las que tenemos aquí, yo por un poco de rato estaría en mi departamento. Pero en este caso ella dice que yo amo estar aquí. Que se tiene que ir, porque es de Canadá, se tiene que ir por una cuestión de Canadá. A veces le preguntamos a los inversionistas que dónde le gustaría tomar el sol, si el sol de la mañana o el sol de la tarde. Entonces en este caso es perfecto porque nunca vas a tener el sol básicamente en la terraza todo el tiempo porque te pasa por aquí arriba. Exactamente, porque amanece por ahí, justo ahí amanece. Entonces le da al frontal y este departamento siempre se muestra fresquito y eso significa que vas a ahorrar mucha luz. Y está muy fresco, fíjate, solamente tiene prendido el ventilador y se siente muy muy fresco. Para los que vivimos aquí eso les damos un valor. Y mira, la quinta avenida, justo ahí. Lo tenemos aquí al ladito. Donde pasa el coche ahora mismo es la quinta avenida. Así que lo tenéis todo para estar a gusto. Y además esta zona es muy tranquila, aunque veáis que es una calle principal, porque es una calle principal, esta calle de la 10 para arriba es más animada, pero de la 10 para abajo hacia el mar es muy tranquila. Y aparte de lo que mencionaba al principio del video, ahí comienza la nueva quinta avenida que ya una vez que te internas en ella es un ambiente distinto. Veo como gente más deportista, más saludable, salen a correr por las mañanas. No sé, como que esa parte de acá es otra, no sé, tiene otra vibra. Vamos a entrar otra vez al departamento. Fíjate, aquí tiene también, por si quiere poner a secar la ropa y guardadito, fijaros el material que tiene, tanto en la terraza, enchufes también, luces, como tenéis ahí. Oye, y si te diste cuenta, no tienen el clásico equipo del aire acondicionado aquí afuera en la terraza. Ah, es verdad, esa es otra cosa buena. Es que luego se quejan porque está el equipo acá afuera, ese no lo tiene. Os quiero grabar la sensación que tenéis desde la terraza cuando vayáis a entrar adentro, buena televisión, un buen sofá, amplitud. Esto tarda a 300 metros del mar aquí en Playa del Carmen. El valor que nos están dando para que vosotros lo podáis comprar es un valor bastante bueno. ¿Por qué motivo? Porque están vendiéndolo a un precio que no es de ahora con las nuevas preventas y las nuevas medidas que hay. Sí, si comparamos, por ejemplo, bueno, rapidísimo, antes que lo olvide. No hay que olvidar que esas ventanas son a pruebas de sonido. Se bloquea el sonido. No escuchas nada. Nada de nada. Hay que comparar que aquí al lado hay un departamento similar. Este es 62 metros cuadrados, básicamente. El de al lado son 55 y pasan los 5 millones de pesos. Aquí vamos a decir precios en dólares. Aunque ese precio en dólares lo vamos a decir, se va a vender al valor del peso en el momento de la entrega. De la operación. Exactamente. Entonces, en dólares, ¿en cuánto hemos quedado? ¿Qué es el precio que van a dar? 295 mil, si no me equivoco. Exactamente. ¿Por qué motivo estamos tan contentos? Porque pensábamos que iba a pedir 350 mil. Sí, yo también pensé lo mismo. Porque haciendo como un estudio de mercado, comparando la calidad, el de aquí al lado sería como casi 330 mil, 350 mil dólares. Y yo estoy bien contento porque sé que la calidad de lo que estamos ahora enseñando en comparación a como se está haciendo ahora con las nuevas preventas, pues es un precio muy bueno. Fijaros el baño, así como lo tiene ella, ahora mismo a su gusto. Y un baño completo con tu ducha y tu cancelería. Este departamento ahora lo está habitando ella, ¿no? Pero se pone en renta durante el año cuando no están aquí. Entonces está preparado para que tú también lo puedas poner en renta sin ponerle un peso más. Sí, exactamente porque es llave en mano. Te lo entregan justo como lo ves. Toallas, todo lo que necesitas, ya la cama. Si quieres comprar tus sábanas, las compras, pero ya vienen con sábanas, almohadas, fundas. Que eso, independientemente de que te genere un gasto adicional, el tiempo que te lleva el estar yendo a comprar, el moverte, si no tienes vehículo, en sí te quita tiempo. En vez de estar en la playa tomándote una margarita, estás dentro de las tiendas comprando todo esto. Y aquí ya no, ya tienes todo. Bueno, pues aquí tenemos el clóset. Tenemos mucho espacio allí para poner otro clóset si quisierais. Porque ya veis que la cama de donde termina aquí, por ejemplo, aquí está un poquito más justa, pero allí está bastante más separada. Ahí habría espacio para poder poner otro clóset si te interesa para vivir. Y es una cama king size. También hay que mencionar que el sofá que está allí es una cama. También hay que mencionarlo, qué bueno que lo dices, Sales. Y la terraza que se comunica con la sala comedor, que la tenemos ahí, es una gran terraza, muy buena terraza. No lo sé si lo dije, pero el mar se ve perfectamente de aquí y se ve hasta la isla de Cozumel. Sí, sí lo dijiste. Pero no es importante si se ve o no se ve. Lo importante es que el rostro que vamos a ver ahora, eso es una maravilla. Y las amenidades que tienen me gustan mucho, me gustan el gimnasio, la piscina, ya tienen hasta el bar ahí inclusive. No, pero aparte la vibra que se siente en esta colonia, es bonita porque tienes la quinta avenida, pero no estás en la quinta avenida. Estás en una zona residencial básicamente, es como si entraras a esos residenciales donde tienes el acceso, solamente los propietarios. O sea, se sentiría como más o menos así. Y aparte, no solamente es este el edificio que da esa vibra, sino la zona de al lado, lo que se está edificando, da la misma sensación, zona residencial. Y en la noche, si te das una vuelta, vas a ver a toda la gente paseando sus mascotas, muy tranquilos. Por ahí está la estación de la policía turística. Entonces, no creo que alguien se quiera meter con hacer alguna cosa. Ahora mismo acaba de pasar la patrulla, ¿lo ves? Sí, ahí está. Bueno, Alan, nos vamos a ver un momentito el roof para que vean las habilidades que hay. El departamento yo creo que ha quedado claro, los materiales que tiene, los muebles, está todo bien cuidado. Poco gasto vas a hacer aquí, la verdad. Tiene todo lo que necesita, hasta si te quieres poner otra pantalla aquí, está preparado para que la puedas poner. Y lo que estábamos hablando del predial. Aquí en México le llamamos predial, para los que no, los que son extranjeros y nunca, los que no saben qué tanto se paga de impuestos a la propiedad, cada año, como me imagino que muchos de los países en el mundo. Algo así. Me imagino que en Nueva York, en Toronto, en esas ciudades grandes, pagarías, no sé, como 4 mil, 3 mil, 5 mil dólares. Quiero pensar. Dólares. Dólares. Aquí no pagarías más que, tal vez, por mucho así, 5 mil pesos al año. Bueno, voy a decir que llegamos de ver el recibo del predial de lo que ha pagado la señora, pero claro, aquí, en esta población, precisamente, si tú pagas en cierta fecha, muy al principio te hacen un descuento. Entonces, ella me ha dicho, aquí esto que he pagado está con descuento. Entonces, estaban 4 mil pesos. Sí. Tiene que ser 220, 230 dólares aproximadamente. Sí, entonces, si comparamos aquí, cerca de la quinta avenida, cerca del mar, la ubicación, ese mismo lugar en otro lado, en vez de ser, no sé, 4 mil, 5 mil pesos, serían 4 mil, 5 mil dólares. Bueno, pues nos vamos a ir al roof. No sé si voy a ir grabando algo más por el camino. Nos vamos para allá, venga. La facilidad que tenéis es que, como está en la segunda planta, pues subir por las escaleras y tener la puerta al lado. Y va muy poquita gente por las escaleras, eso nos va a molestar. Si no, nos vamos al ascensor. Ok, va a bajar. Entonces, tenemos un ascensor aquí a la izquierda y tenemos un ascensor a la derecha. Y aquí, lo que es el ojo de agua. Esto cuando sales de tu nivel. Fíjate qué vista más bonita tienes. Así que nos vamos a la parte del roof. Te tranquiliza mucho el estar aquí. Sales de tu habitación, vas a dar una vuelta, pero te invita a mirarlo un poco. Mira, yo el primer día que me trajiste aquí, porque tú me subiste al roof para enseñarte cómo trabaja la empresa, lo bien que trabaja y tal. A mí me quedé con la boca abierta de ver tanta naturaleza aquí. Estas personas de aquí también, yo creo que tienen unas pistas muy agradables y con ese ruido del agua. Me encantó. Me quedé sorprendido. No me lo esperaba, ¿eh? En serio. Sí, no, yo tampoco. Salimos del ascensor, vamos para el roof. Luego enseñamos el roof por aquí, cómo es. Si hay personas aquí tomando el sol, no las voy a sacar. A la izquierda tenemos personas y a la derecha también. Tenemos cama abelinesa, el bar. Fijaros qué piscina más bonita. Las vistas al mar tremendas, preciosas. Voy a tener que ir parando, ¿por qué? Porque no me puedo mover como quisiera. Es que hoy el roof está bien lleno de gente, ¿eh? Está lleno, está lleno. Yo pensé que no iba a haber nadie, pero yo nunca me voy a cansar de subir a este roof y tomar. Lo primero que hago es tomar un video así como lo quise. Ya he tomado como 10 o 20, yo creo. Pero mira, el mar siempre, siempre es distinto. Ah, sí, por allí a la izquierda. Allí tenemos el mar bonito, no lo que sigue, por aquella parte. Está precioso. Y estas vistas, rarísimo que te las quitaran porque estos edificios ya están hechos, están ya terminados, así que no hay ningún problema. Sí. Precioso no lo que sigue. Bueno, voy a parar un momentito para cambiar de posición, ¿vale? Voy a llevar el bar porque para el lado no puedo mucho. Hay personas en la barra, pero os podéis hacer una idea. Es un bar que funciona perfectamente, con buenos precios. Hasta pisas te pones aquí. Qué bueno que puedas subir a tu roof y puedas disponer de bebidas y de comida, ¿eh? Todavía fantástico. Sí, muchas personas no saben que aquí hay este restaurante. Me parece que abre a las 12 del día y cierra a las 8 de la noche. Y esta cama berlinesa que aquí tenemos y a nuestra espalda también tenemos cama berlinesa. Muy importante, hay wifi. Wifi, por si te quieres venir a trabajar. Y más importante es un juego de mesa. Un juego de mesa también, es verdad, tiene un ratón. Y bueno, pues esta vista tenemos desde esta posición. Como no se ve en esa persona, la puedo grabar, pero esas mismas cámaras las tenemos en la otra parte. Y aquí a mi lado a la derecha tenemos camastros y mesas normales para sentarse. Pero como veis, esto está fantástico. Estos son los camastros para que veáis cómo estaríais mirando el mar. Aquí tumbado. Está precioso, ¿no? Lo que sigue. Aquí está el chavalote que nos va a volar el dron para que veáis la zona, la conozcáis. Va a quedar espectacular. Y nos vamos a ir a conocer el gimnasio y el spa. Venga. Vale. Vamos a bajar del roof y vamos a mirar si hay alguien en el gimnasio que no hay nadie, por suerte. Vamos a entrarle. No sé si la han dejado abierto, sí. Y es un gimnasio bastante completo y con buena maquinaria. Acordaros que ya lleva cinco años en funcionamiento la zona. Su aire acondicionado, su cristal, para que entre luz, buenas máquinas y aquí tienes lo necesario para lo que necesitas, ejercitarte mientras estás aquí viviendo o estás de vacaciones. Excelentes amenidades, ¿eh? Ya lo has visto. Qué pena que no haya podido grabar con toda la tranquilidad, pero os podéis hacer una idea perfecta de cómo es este edificio y de lo bien trabajado que está. Claro. Y es espacioso. 295.000 dólares por 62 metros cuadrados prácticamente, 61,72. Es un buen precio para tan cerca que estamos del mar, ¿eh? Súper buen precio porque aquí normalmente las unidades, las comunes que son los estudios, van de 28 a 32 metros cuadrados. Andando a la playa, ¿cuánto tardarías tú? Yo tardaría tres minutos y medio. Dependiendo de qué tanta prisa tengas, pero si vas con prisa, yo creo que dos minutos. Pero acuérdate, andando, ¿eh? Andando. Increíble. Sí, está aquí muy cerca. Porque hemos enseñado los aparcamientos que también puedes dejar bicicletas sin ningún problema. Sí, bicicletas, motos, vehículos. Entonces, llegar a la playa andando que no necesitas vehículo, poderte ir a la quinta avenida andando y poder ir a restaurantes o a comprar comida andando, esto es un lujo, tremendo lujo. Claro. Bueno, vamos a conocer el spa, ¿te parece? Vamos a subir al Roox para ir al spa. Os tengo que decir que aquí arriba tenéis baños, ¿eh? Tenéis necesidad de baños, son estas puertas de por acá. Tienen ningún problema, es aquí. Y buenos baños, ¿eh? Muy completos. Ahora, para ir al spa tenemos que subir la escalera, pero me está comunicando también que tenemos aquí, ¿cómo se dice? Sauna, ¿no? También. Sí, es un spa y sauna, área de spa y sauna, pero no está como que abierto al público. Es sobre reservación. Pero le vamos a mostrar dónde está ubicado. Sí, lo importante es que lo tiene. Y mira, esto es importante. El edificio permite mascotas, pero no en el roof. Las mascotas son solamente en las unidades, cuando las sacas, pero en el roof no está permitido. Ahora aquí, bajamos las escaleras. Y el spa ahora mismo está cerrado porque tiene que ser con permiso, pero que sepan que tienen spa y que tienen sauna. Claro. Pues nada, nos vamos otra vez para aquí arriba y nos vamos a hacer una foto de recuerdo, de recuerdo no, de portada de vídeo. Bueno, pues ahí va el dron, nos va a empezar a volar el chaval. Ahí va. El chaval está grabando con la nueva forma de grabar, que es con eso, que tiene como unas gafas y eso le quita, bueno, le da mucha más visión que hacerlo a través de la pantalla del celular. Vamos a ir para abajo. Ahora, el chaval va a aterrizar el dron, qué bueno que lo va a hacer. Le he querido que lo aterrizara aquí en la calle, ¿por qué motivo? Porque hay mucha gente en el roof y no quiero que moleste a nadie y lo que ha hecho es pararlo aquí en una altura y así le ha podido bajar por el ascenso sin ningún problema. Entonces ahí tenemos el vuelo de dron que os voy a poner ahora mismo para que tengáis una visión tanto de lo que es la zona donde está el desarrollo y también de lo que es el mar el día de hoy, hoy 7 de abril. Así que os pongo el vuelo de dron del chavalote y sigo hablando con Alan. Prepárate para explorar la maravillosa Riviera Maya como nunca antes. Alex el chavalón y su increíble dron en un emocionante vuelo por este paraíso tropical. Alex te lleva a alturas insospechadas para que descubras toda la majestuosidad que ofrece la Riviera Maya. Desde sus playas de ensueño hasta sus selvas exuberantes, este lugar tiene algo para todos. Pero eso no es todo. Alex también te proporciona información valiosa sobre el clima en tiempo real. Puedes obtener detalles precisos sobre las condiciones climáticas en la Riviera Maya. ¿Preocupado por el sargazo? No te preocupes. Alex monitorea minuciosamente las costas para brindarte información actualizada sobre la presencia de sargazo en esta época del año. Venga con el vuelo chavalón. ¡Gracias! 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 Bienvenidos a nuestro video sobre por qué es una excelente idea invertir en una propiedad en la hermosa Riviera Maya. ¿Alguna vez te has preguntado si hay una forma más rentable de utilizar tus ahorros en lugar de dejarlos en el banco? En este video, explicaremos cómo invertir en una propiedad en la Riviera Maya puede brindarte una mayor plusvalía y un futuro financiero más sólido. Comencemos. 1. Plusvalía y crecimiento del valor. Una de las principales razones para invertir en una propiedad en la Riviera Maya es su impresionante plusvalía. La demanda turística en esta región sigue en constante crecimiento, lo que aumenta el valor de las propiedades año tras año. 2. Rentabilidad a través de la renta. Una gran ventaja de invertir en una propiedad en la Riviera Maya es la posibilidad de generar ingresos pasivos, a través de la renta. La Riviera Maya es un destino turístico popular, lo que garantiza una alta demanda de alquileres vacacionales. 3. Diversificación de inversiones y seguridad financiera. Además de obtener plusvalía y generar ingresos a través de la renta, invertir en una propiedad en la Riviera Maya te brinda una sólida diversificación de inversiones. Al diversificar tus inversiones con una propiedad en esta región, reduces los riesgos y aumenta la seguridad financiera a largo plazo. En resumen, invertir en una propiedad en la Riviera Maya es una opción inteligente para aquellos que desean obtener una mayor plusvalía, generar ingresos a través del alquiler y diversificar sus inversiones. A diferencia de dejar tus ahorros en el banco, una propiedad en la Riviera Maya te brinda la posibilidad de disfrutar de su belleza, rentar a turistas y siempre contar con la seguridad de que su valor de reventa continuará aumentando. No pierdas la oportunidad de asegurar tu futuro financiero invirtiendo en la Riviera Maya hoy mismo. Comunícate al teléfono que aparece en pantalla o escanea el código QR que aparece en pantalla que te enviará directamente con Paco, quien resolverá todas tus dudas. Es un departamento en venta en una de las mejores ubicaciones de playa, buenas medidas del departamento, excelentes medidas del departamento. Oye, si yo ahora mismo estuviera interesado en quedarme el departamento, ¿cómo lo hacemos? A ver, explícame un poco. Pues muy sencillo, ya la propietaria tiene todo en regla. Hay que actualizar algunas constancias, pero son cosas que te puede llevar 10, 15 días. Pero eso pasa en todas las ventas, no es que lo tenga ya algo que está mal, no. En todas las ventas tienen que hacerse unas constancias a la hora de ponerse en venta. Claro, entonces si te urge, se puede hacer por menos de un mes. En menos de un mes ya se hace un apartado, se firma el contrato de compra-venta y luego se firman las escrituras ante notario. Todo eso en un lapso de un mes. Y entonces, para que quede claro que me lo van a vender a mí y no se lo vendan a otro, ¿yo doy un apartado de cuánto dinero aproximadamente? Normalmente los apartados aquí son de 5 mil dólares. Digo, se puede negociar algo con la propietaria, no creo que... Hay flexibilidad en ese tipo de operaciones, ¿no? Se hace un contrato también, con donde yo lo firmo con todo lo que lleva la compra. Se especifica la forma de pago. Normalmente a la firma de contrato se da el anticipo, porque una cosa es el apartado y la otra cosa es el anticipo. Ok, el anticipo puede ser, no sé, si tú quieres pagar con recursos propios, lo puedes pagar con recursos propios o con un crédito hipotecario. Al decir recursos propios, cuidado, tiene que ser una transferencia bancaria. Normalmente cuando es operaciones de compra-venta de propiedades, el gobierno te permite algo así como 800 mil pesos en efectivo. Por propiedad. Ponle 45 mil dólares aproximadamente. Aproximadamente y el resto una transferencia bancaria. Ok. Pues básicamente es eso. Ahí tenemos dos semanas para que ya tenga todos los papeles en regla, se vaya al notario y ahí en el notario, en la notaría, cuando se hace la firma, se paga el resto, ¿no es así? Sí. Puede ser con crédito hipotecario el resto o puede ser con recursos propios. Exactamente. Y otra cosa, Alan, ya que estamos viendo las grandes amenidades que tiene este desarrollo, que son buenísimas, hemos estado arriba, el mantenimiento, no sé si lo dijimos antes, lo vamos a recordar, en pesos era 3.400 y pico porque va por metro cuadrado, pero el total por 60 y tantos metros cuadrados que tiene el departamento... 3.445 pesos. Algo así. Y si no en dólares aproximadamente 220 o algo así más o menos, ¿no? Calcúlale 200 dólares porque el peso está, sube, baja, entonces para que no te pierdas del porcentaje o del monto, calcúlale sobre los 200 dólares. Pero que se suele pagar de mantenimiento lo que se suele pagar en toda la zona, en 2. no sé cuántos dólares por metro cuadrado. 2.7 a 3 dólares aproximadamente. Exactamente. Pero ahí lo decimos porque nos ha enseñado cuánto pagaba de mantenimiento. Claro. Y nos enseñó que eran 3.000 y pico, 3.400 y pico. Bueno, pues nos despedimos, Alan. Yo creo que ya está todo dicho, ¿no? Sí, muy importante. El propietario, bueno, la persona interesada, el comprador, es el que escoge la notaría donde se va a cerrar la operación. Si en caso de que el inversionista no tenga idea de una notaría, no conozca a nadie, entonces nosotros le podemos recomendar algunas, pero siempre se le da lugar al inversionista para que él escoja donde quiere firmar sus escrituras. Muy bien, pues nada, ahí nos despedimos, espero que os haya gustado, es una opción más que tenéis, acordaros, está a la venta, no somos los únicos que lo tenemos a la venta, hay que decir las cosas como son, no es una exclusiva, aunque me tiene mucho cariño la dueña, la verdad, y todo lo que hemos hablado es 100% cierto, me he venido aquí a grabarlo rápido y corriendo para que si tú tienes esta opción que la quieres realizar, nos contactes, pongo el teléfono de Alan, pongo mi teléfono y nada, voy a seguir el día, Alan. Claro que sí, chaval. Ya toca comer porque ya son cerca de las 4 de la tarde ya, me he entretenido demasiado tiempo. Son las 3.26. Ah, pues mira, nos despedimos ya, chavalote, gracias por ese vuelo. Sí. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues de aquí de nuevo otra vez, espero que lo que hemos grabado os haya gustado. No hay nada mejor que disfrutar del mar cuando vives aquí en el Caribe y más una playa con mamitas que normalmente siempre, a pesar del sargazo, siempre más o menos se mantiene bien. Pues como decía al principio del vídeo, día 7 de abril y es increíble ver el color del agua así después de unos años, años que lo hemos pasado bastante mal en estas fechas. Están colocando las mallas estas, son unas mallas que las rellenan de arena, las están colocando para que rompan las olas por ahí y que la zona aquella que siempre sufre de poca arena, que no se les vaya y que se mantenga. Vamos a ver cómo funciona todo eso cuando ya esté terminado, ya se ve bastante más avanzado. Cuando grabemos por aquí los próximos días les voy a enseñarles que les llegue un vistazo con el drone ya más cercano. Bueno, ahí tenemos un pelícano que a mí me encanta verlo volar, ayer en la playa, en los dedos, en Cancún, disfruté de que volaran a mi lado. Estaban ahí tumbaditos. ¿Cómo está el agua Adriana? Buena. Muy buena que sí. Ayer, de todas formas, el color en Cancún, un azul, un azul maravilloso, ¿no?, lo que sigue. Este azul me enamora nada más verlo. Ahí está aquí un poquito verdosita, pero también hermosa. Qué bonita. Voy a parar un poquito la cámara para meter la cabeza abajo, el agua. Qué bien me sienta a un baño todos los días. Me sienta de maravilla. Bueno, para este centro un helicóptero nos visita por aquí. Este se va, me imagino que el aeródromo que tenemos aquí en playa. Y Adriana que lo saluda, el helicóptero. Bueno, pues ahí cuando lo van mirando de arena, le van sacando chorros de agua que se va metiendo y que queda compacta la arena. Bueno, más adelante yo me imagino que se va a convertir también en un atractivo subirse encima de las lonas esas que están llenas de arena, como hacen los que están ahora trabajando. O eso nos ocurre a nosotros. Cuando vamos allí a Escalacoco, que hay algo parecido en Escalacoco, ahí nos subíamos. Es divertida porque también pegamos muchos peces ahí en la parte de atrás, en la parte de adelante. Ahí van los peces, no sé si porque genera alimento para ellos también. Que genera a lo mejor algunas plantitas o algunas cositas por ahí. Pero les gusta refugiarse también por las corrientes, puede ser. Y el día de hoy que pensaba tomármelo muy relax, pues siempre que hay algún seguidor que tenga alguna necesidad. Por ejemplo, esta semana, esta semana se va a entregar My Meneses. Esta semana espero grabaros la entrega de My Meneses. Ese desarrollo que está maravilloso también, aquí muy cerca. Que está pues en la 30 o 32, la verdad no me acuerdo exactamente la calle. Pero al lado de la quinta avenida, muy fácil de llegar. Tanto a la playa 38 como a esta de acá. A Madrid y al ladito de la quinta avenida. Aquí hay esta persona en la moto, que no sé si la ha rentado y no sabe trabajarla bien. O a lo mejor sí, no lo sé. Pues estaba haciendo gestos. Ahí hay un drone. A su lado. Bueno, y a ver si tenemos novedades con el drone de Allen. El nuevo drone. Que todavía no ha practicado con él. Tiene que practicar un poco. Porque al que tú sepas volar drone, cuando cambias de aparato, cuando cambias de característica, cuando cambias la forma de manejo. Todo eso necesita una práctica. Y no tienes que tener prisa, la verdad. Así te duran más los drones. Bueno, voy a hacer unas fotos desde aquí, que antes la iba a hacer, pero no la he hecho. Bueno, se nota que tenemos una pequeña ola de frío, que eso se agradece, ¿eh? ¿Qué pasa cuando hay una pequeña ola de frío? Que para los que venís de visita está maravilloso, porque el agua se mantiene calentita. Ahora mismo la tenemos. Sin embargo, con la parte que no te da el agua, notas el aire fresquito. Y bueno, pues pasa el gusto, porque así no estás acalorado. Así que ahora mismo me apetece meter el... Hasta ahora voy. Ahora me apetece meter el cuerpo hasta el cuello. Y luego cuando salga me seco. Y ya me gusta que me dé el sol, porque también notas que no te quema tanto. Pero sí que quema, la verdad. Tú te vas a poner moreno. Si viene para ponerte moreno, seguro que te pones. Viendo a Sergio, que vino totalmente blanco. Y ya se le rota la piel morena. Pero muy poquito a poquito. Tampoco viene mucho rato. Viene poquito a poquito. Mira, una planta de sargazo, que pena que ocurra. Que tienen sus flotadores, que son las bolitas esas redondas. Por eso viajan tantos kilómetros y se reproducen. Si no te vieran esas bolitas no pasaría nada. Se hunde y ya está. Pero de esa manera flotan. Y es cuando ellos hacen sus kilómetros con las corrientes. Y hablando de las corrientes. La gran suerte que hemos tenido tanto el año pasado, a partir del mes de mayo. Y este año hasta ahora. Es que las corrientes nos lo han estado alejando un poquito. No lo han traído, sino que al revés. Se la han llevado. Pero los otros años al revés. Nos lo traían para acá y nos venía cantidades grandes. Así que espero que se mantengan esas corrientes favorables. Que vienen desde, imagínate, desde Brasil. En mitad del Atlántico. Entre Brasil y el Sáhara, de África. Ahí se van formando. Se van reproduciendo. Y las corrientes en cierta época del año vienen para aquí arriba. Y en otra época del año se mantienen para allí, para el sur. Entonces, ¿qué pasa? Pues que estos meses, que son los que vienen hacia el norte. Pues nos traen todo el sargazo que hay por ahí. Pero, por suerte, pues está corriendo en cantidades mínimas. Que el ayuntamiento, poniendo los medios que está poniendo. Como ahora mismo aquella excavadora. Está retirándolo, tratando montones allí. Lo llevan a un camión que se lo llevan no sé a dónde. Pero hay un sitio de tratamiento del sargazo. Y podemos tener las playas con cantidades mínimas. Y como el mar no llega en cantidades grandes, pues se ve bonito y hermoso. Como estáis viendo ahora vosotros desde ahí. Y todos los que habéis venido en Semana Santa seguro que estáis contentos. Mira, alguna gaviota al lado de una planta del sargazo ya se levantó. Ahí está. A ver si se pone por aquí cerca. Ahí le hago una foto. Pues no, no se ha parado por aquí. Había otra por ahí también tumbada. Y ahí hay una pareja que se ha querido meter más para adentro. No es muy recomendable que os vayáis para adentro. No es muy recomendable porque van las motos acuáticas por aquí como veis allí. Necesitáis una boya. ¿Veis la moto por donde va? No es muy recomendable que lo hagáis la verdad. Pero bueno. ¿Y esto para cuándo estará terminado? Pues no lo sé. Yo creo que en dos o tres semanas ya habrán terminado de poner lo que quieren poner. No sé exactamente de qué distancia a qué distancia. Yo me imagino que donde está el Gran Jallas este y el otro que es el Hilton. Entre los dos habrán a lo mejor pedir permiso al ayuntamiento por poderlo hacer. Pero han hecho un estudio de las corrientes y habrán dicho hasta aquí. Y con esto tenemos que todos nuestros clientes tengan arena. Me imagino que habrán hecho eso. Porque esas cosas no se pueden poner sin permiso al ayuntamiento, claro. Pero los gastos los habrán pagado seguramente los hoteleros. Seguramente. En un listillo. Pero me imagino que como así. No es oficial lo que estoy comentando. Y el día de mañana no me extrañaría que lo pusieran por aquella zona también. Lo que pasa es que en aquella zona hay también zonas de arrecife. Y cuando hay zonas de arrecife no debes de poner nada absolutamente. Bueno pues yo me voy a salir ya, me voy a secar. Y espero que este ratito aquí en la playa os haya hecho sentir que estáis aquí con nosotros. Que es un día más que tenéis en playa con nosotros. Que es una bendición que tenemos la verdad. Poder disfrutarlo. Y hay que cuidarlo también, claro. Para que esto dure muchos, muchos años así. Así de bien. Voy a hacer una foto para publicarla desde este punto donde se ve mamitas ahí al fondo. Ayer hice una foto que yo pensaba que maravillosa. De ayer de Cancún del mar. Pero estaba como desconfigurada la otra cámara. La Insta 360 aquí me sale con ojos de halcón esa curva. Y ya veremos si la publico hoy. A ver como puedo publicarla. Pero bueno. Ahí está Adriana dejándose secar por el aire y el sur. La primera hora de la mañana estuvieron ratillando toda esta zona. Me voy a acercar allí donde están recogiendo el sargazo también. Amontonándolo para que se lo lleve la excavadora. Me voy a dar un paseo mientras me seco. Me voy a dar un paseo para allá. Y así el mismo sol y el aire me va secando. Ya veis que tenemos turismo todo el año. Y que podemos disfrutar del mar todo el año. Yo venía de una zona en España que es Mallorca. Que el turismo europeo está todo el año prácticamente. Pero hay una época que casi casi no hay tanto. Como es el invierno. Aquí no. Aquí no. Aquí tenemos turismo todo el año. Y el mar disponible para que le des un buen baño. Mira esto es lo que os quería enseñar. Aquí están recogiendo. Veis. Toda esta parte de aquí la recogieron toda esta mañana. Ya quedó bastante bien. Y qué bueno que se la llevan porque luego se esconde debajo de la tierra. Se pudre con los días. Y luego se pone el color oscuro aquí. Y al recogerla no ocurre eso. Aunque parezco una cantidad grande. Os aseguro que no es una cantidad grande. En comparación con el año pasado cuando llegaba. Porque el año pasado aquí se montaba montones de 30 o 50 centímetros de altura. Y dentro del agua había como islas de sargazo tremendas. Te llegaba a desanimar. Porque además sacaba más llegaba. Y ya no sabías qué hacer. Y ahora no. Ahora ya lo tienen más o menos dominado con esta llegada que tenemos. Claro. Si aumentara no sabría qué deciros. Bueno voy a hacer una foto mirando hacia allá. Bueno pues ya van a salir con un catamarán. Estas bollas que veis aquí aquí. No permiten bañarse por esta zona. Para que no tengan problemas a la hora de entrar y salir la barca. Así que tienen que estar desechadores. Tienen que estar detrás de las bollas. Y esta es la entrada y salida del catamarán. O de otros. Las kayak o lo que sea que renten aquí. Las motos acuáticas por ejemplo también. Bueno. Voy a hacer una foto de ello. Ya me voy con Adriana. Me voy a secar. Y voy a hacer algo de ejercicio el día de hoy. Me voy al gimnasio en un momentito. Ya lo veis que lo van quitando desde la parte de más adentro hacia afuera. Y luego lo amontonan. Y vendrá la excavadora y se lo lleva. Qué bueno. El tema de la arena. El tema de la arena que se queda pegado. También lo filtran. Y luego cuando tienen una cantidad de arena tremenda. Se lo traen en camiones y lo dejan en las zonas que necesitan su arena. Yo pensaba que se perdía la arena. Pero no. El año pasado por ejemplo. Lo que os estoy contando lo hicieron. ¿Y dónde la pusieron? Ahí en la playa del Recodo que le faltaba arena. Ahí la repusieron. Y quedó mejor la playa la verdad. Ahí se está dando un remojón Adriana otra vez. Y yo me voy a secar ya un poquito. Ya me seque casi todo. Pero el bañador se queda siempre un poco mojado. Y ya veis que hay partes que hay un poquito más de sargazo. Y partes que hay bastante menos. Así que eso es el tema de la corriente. Pero para bañarse está el mar estupendo. Y si siguen manteniendo las playas en condiciones. Pues más tiempo las vamos a tener así. Bueno pues hasta luego. Nos vamos de aquí de mamita. Son las doce y cuarto aproximadamente de la mañana. Según vayan pasando ahora mismo las horas. Porque se empieza a llenar a partir de la una. La gente aquí a la playa no te creas que viene a primera hora. La mayoría vienen más tarde. Diría que muchos vienen después de comer y todo. Adriana espera en la sombra. Es momento de hacer una pausa en este video. Y conectar con nuestros leales suscriptores. Sabemos que la pasión por Pac y reporteros nos une. Y hoy queremos llevarte más cerca de la acción. Sin importar donde te encuentres en el mundo. Si estás disfrutando de la belleza de la Riviera Maya. O explorando cualquier rincón del planeta. Tenemos una emocionante solicitud para ti. Como ya sabes, Paco está actualmente en Europa, disfrutando de unas merecidas vacaciones. Pero no queremos que te pierdas ni un solo momento de esta experiencia única. Por eso, te pedimos que nos envíes tus videos grabados en formato horizontal. ¿Por qué horizontal? Porque queremos que la calidad de tus imágenes sea asombrosa y así todos podremos disfrutarlas plenamente. Queremos que tus historias se unan a la sección especial de Pac y reporteros y que nuestra comunidad viaje junto a ti. Así que no dudes en compartir tus aventuras, tus paisajes y tus momentos más especiales. Tú eres parte de este viaje, estés donde estés. Agradecemos tu apoyo y participación. Juntos, hacemos de Pac y reporteros una experiencia global. Hola, mi querido amigo Paco Riviera Maya, aquí tu amigo Fernando Bessi, desde este hermoso pueblo mágico llamado Tenancingo. Hoy, sábado 6 de abril del 2024, aquí en el hotel Rayando el Sol, que es un hotel tipo hacienda que está muy agradable. Para todos estos seguidores que algún día conozcan este pueblo, les recomiendo este lugar para estar. Las habitaciones bonitas, tipo hacienda, muy bonito el hotel. Y pues, el hotel se llama Rayando el Sol, aquí en la ciudad de Tenancingo, pueblo mágico, gastronomía de muy buen nivel. Su platillo favorito es el obispo y aquí se crean muchas flores que se van a todo el mundo. Y pues, este es el hotel Rayando el Sol. Invito a ti a tus seguidores a que se lleguen a hospedar aquí y pues, espero que este paquireportaje te guste, que sea de su agrado. Y pues, tu amigo Fernando Bessi, desde este bello lugar. Mi amigo Paco Riviera Maya, aquí estamos en el hotel Rayando el Sol, en donde a todas las personas que digan que vienen del canal Paco Riviera Maya, tendrán un excelente descuento del 25%, mencionando que vienen del canal Paco Riviera Maya. Y te vamos a enseñar una de las habitaciones, para que veas qué bonito hotel. Pues aquí está una de las habitaciones, amigo. El olor a madera. Pues este es el hotel Rayando el Sol, en la ciudad de Tenancingo. Su buen jacuzzi, sus techos muy altos. Y pues, tuve el honor de quedarme en esta habitación, amigo, y pues se la recomiendo mucho. A ti y todos tus seguidores, amigo Paco Riviera Maya, diciendo que vienen del canal, tendrán un 25% de descuento. Y aquí también unos desayunos muy ricos. Y aquí tenemos otra habitación. Otra habitación tenemos por aquí. Como puedes ver, los acabados. Su clóset, su baño, y pues, con mucho cariño te hago este reportaje desde este pueblo mágico, mi querido amigo Paco Riviera Maya. Esperando les guste el video, compártanlo, suscríbanse, denle like, y hacer esta comunidad más grande. Hola a todos los que nos siguen en nuestras redes sociales. Si has visto nuestros videos en YouTube y te ha gustado alguna de las propiedades que hemos mostrado o simplemente, ¿Estás pensando en invertir en la hermosa Riviera Maya? No dudes en contactarnos. En nuestro canal de YouTube podrás encontrar una gran variedad de propiedades y lugares de ensueño que pueden ser tuyos. Además, contamos con el mejor asesoramiento y atención personalizada para que encuentres la propiedad que siempre has deseado. Así que no lo pienses más y comunícate con nosotros al número que aparece en pantalla. Paco te atenderá y te dará todas las opciones y alternativas para que encuentres la propiedad de tus sueños. Te esperamos. Venir a 40, esto es con Drop 1, este desarrollo que grabamos hace pocos días con Orlando. Tenéis departamentos de ahí, de una recámara, tipo estudio. Creo que quedaba uno de dos recámaras, pequeño, pero de dos recámaras. Y al lado de este parque de la escuela, donde iba Alex de pequeño, ahí está el patio de la escuela. Y me vengo aquí porque Alex está probando el nuevo dron. Está probándolo por aquí. Es un dron para grabar en los desarrollos diferentes. Aquí está la pista. El chaval no sé dónde está, está aquí. Están aquí los dos. Bueno, ya vengo a grabaros la pista de básquet. ¿Vas a probarlo? Ya lo estoy probando. Y bueno, pues hay una demostración para que lo conozcan. Este es tu nuevo dron. ¿Qué características tiene este dron? Bueno, que el paquete que he conseguido es con este mando. Es un mando bastante sencillo de utilizar. Aunque ahora hay un poco de viento y es lo que me hace que el dron se mueva un poco. De hecho estuve grabando. Estaba grabando ahora. Y bueno, sencillamente con este controlo lo que es hacia arriba, hacia abajo, izquierda y derecha. Con este controlo el acelerador. Y con el mando en sí, con los movimientos así es para girar en rotación. Si miras hacia arriba, el dron, si lo mantienes acelerando, va a ir hacia arriba. Si lo miras hacia abajo y aceleras, va a ir hacia abajo. Aquí puedes grabar tranquilo para enseñármelo un poco. Si, podría decir. A la hora de despegar, lo despejas sin ponerte esa gafa que tienes puesta, ¿no? Si. Ahí cuando tú miras a través de esa gafa, ¿qué es lo que ves? ¿Cómo se siente? Pues veo lo que el dron está grabando. O sea, veo el... Vaya, la cámara. Si quieres, lo que puedo hacer es enseñárselo a través del celular. No importa, o quieres. ¿Eh? ¿Quieres hacerlo? Si, es sencillo. ¿Puedes conectar el celular a esa gafa? Exactamente. Con el cable que te da el... Bueno, en mi caso pues es el iPhone. Pues agarras el cable, conectas esta parte en una de esos barricillos que es esa de aquí. Y, pues transmitirá lo que estoy viendo. Ahorita mismo lo que estoy viendo, a ver si lo puedes enfocar un poco. Yo no lo veo más. ¿No lo ves? ¿Está oscuro? No, pero ponte lo, ponte lo por uno de los segundos. Ah, sí, se ve la pista. Uy, ¿cómo te ves? Pues bien, yo veo raro. ¿Por qué? Quizás mi vista está mal, necesito gafas para eso. Ah, no. Es que también debes de regular la vista con esto. Ah, ok. Con esto se regula. ¿Cómo lo veías tú? Hombre, como yo necesito gafas para ver de cerca, pues me pasaba que lo veía un poco borroso, un poco... Claro, lo que tienes que hacer es regular con esto. Con esto regulas qué tanto tienes de la longitud de tus ojos y ya. Oye, ¿no tienes miedo con la pelota desde el drone? Sí. Sí, ¿no? ¿Qué hago? Ya. A ver, voy a conectar esto. Aunque este drone está preparado para ciertos golpes. Ya lo veis que tiene protección en ambos lados. Y es un drone que pesa más que el otro. Aunque parezca más pequeño, pesa más que el que vuela habitualmente. Y hace más ruido, ¿eh? Y hace más ruido. Mira. Bueno, venga, vamos. Mira, aquí puedes ver, de hecho. Aquí, esto que estáis viendo aquí, es lo que estáis viendo ahora mismo, esa máscara que tiene ahí el chaval. Claro. Esperamos. Entonces lo vamos a grabar así. Vamos a ver cómo va el drone. Y también vamos a ver la pantallita. No me esperaba grabar hoy así. Es que me ha dicho Alex que se iba al parque a hacer práctica porque ahora mismo tiene que practicar. Entonces, como vayamos a un desarrollo, se pueda grabar lo mejor posible. A ver, hermano, ¿me lo puedes poner un poco para allí? No te cerca, por si viniera una pelota, la rechaces. Ahí estás bien. Y va a salir. Ahí está el vuelo, levantándolo y moviéndolo para arriba. El ruido ya lo que estáis escuchando se oye bastante fuerte. Mira, con estos tiros. Cuidado que viene la pelota ahora para allá, ¿eh? Vete para acá. Mira, aquí van a lanzar la pelota aquellos. Bueno, ahora ya se ha puesto la máscara del chabal. A ver si se ve. Lo que pasa es que el drone ahora no lo vemos porque está ahí detrás del árbol, pero no se ve el drone. A ver si acaso me pasas este vuelo, grabalo. Se ha ido para esta parte de aquí y se va a subir a la escuela, por lo que veo. Ahí está subiendo. Ahí estábamos viendo la escuela. Ahí hay unas colomas que quieren jugar conmigo. ¿Has visto? ¿Por qué dices que quieres jugar contigo? Pues, en el sentido que se ven territoriales. ¿Comprendes? No. Oye, que te acercan al drone, vaya. Ah, los pájaros. Sí. No sabía de qué me hablaban. Bueno, pues el drone lo tenemos ahí arriba, justo ahí arriba. Y esta es la vista que tenemos desde ahí arriba. No tengo mucha batería. Ahí está practicando antes de llegar yo. Bueno, si acaso luego me pasas el vuelo, lo voy a colocar aquí para que vean cómo graba también. Pero recuerden que cuando hay vientos, este drone no ve mucho porque no tiene estabilización. Y ven que hay mucho movimiento. No sé si tú lo ves con el teléfono. Sí, sí, lo veo. Pues es normal, hay muchos vientos. Ahora mismo hay bastante viento. Sí. Hay rachas de viento, sobre todo aquí abajo. No sé por qué. Bueno, pues chaval. Bueno, yo quiero ver también cómo aterriza el drone. Ya lo puedes venir a aterrizar. Es solamente una demostración. No sé dónde estás ahora. A ver. Estás encima justo, bueno, aquí al lado, donde está nuestro ahí. Justo en esa parte. Y ya se va a estar acercando. Tendrás que bajar, pero también tienes unas cables debajo. Acuérdate que hay unos cables. Está mirando a través de la capa, no ve nada con la vista normal. Está mirando a través de la capa, no ve nada con la capa. No, para nada. Ok. Es mi pera de todo. Bueno, pues ya está, aterrizaje, qué bueno. Sí. La has aterrizado quitándote las gafas, ¿no? Sí, eso sí. Y ahora ya quita el cable, por eso me ha quedado aquí. Bueno, pues lo dicho, o si me comparte el video el chaval, os lo coloco y yo me voy a comprar el gas que me he quedado sin gas en casa. Me quería preparar el café. ¿Ah, sí? Sí. Así que me voy a comprar el gas que hoy es domingo, pero lo puedo comprar por clóset. Entonces, aquí os dejo, os pongo el vuelo de dron del chavalote. ¿Para qué está practicando con ese dron? Si el otro es mejor dron y vuela mucho mejor, es más alto, las imágenes son hasta, diría yo, que mejores en la distancia. Pues ese dron es muy bueno para cuando grabas en el interior de una casa, por ejemplo. O para un desarrollo, cuando sales fuera del desarrollo, vuelves a entrar al desarrollo, pasas por las habitaciones, por el baño y todo. Y es para eso que lo vamos a utilizar. Me voy a comprar el gas y me voy a la federal. Acordaros, aquí he tenido Ocean Drop 1. Es el desarrollo que os ofrecimos hace una semanita, más o menos. Acabo de poner el gas en el carro, bueno, en lo que es la bombona de gas. Pero para ir donde lo vamos a poner es aquí, por debajo de la federal. Así que pasa de esto, es la Juárez, pasa para allá, para la derecha. Y donde está la Chevrolet, ahí en la esquina, ahí es donde se pone el gas. Es uno de los sitios que yo tengo. Y al que voy porque es más cerca de casa. Ahora vimos, son las 5.49 de la tarde. Nos toca el café de la tarde. Ya un poquito tarde, de todas formas. Gracias. 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 Gracias.